Allá en el rancho del pozo, cerquitas de Culiacán Murió un hombre muy valiente, que todos recordarán Él se llamaba Roberto, al varado su apellido Allá en la famosa Lima, él tenía muchos amigos Cuando vivía en el rancho, él muy duro trabajaba Cuando llegó su compadre, llamado Rubén Cabadas Rubén le dice a Roberto, aquí no tiene pa' cuando Yo le prestaré una feria, pa' que él entre al contrabando Roberto era de valor, y la oferta le aceptó Logró hacer mucho dinero, y miren lo que pasó Roberto no andaba solo, él siempre traía a su gente Por eso es que los traidores, lo mataron de repente Teodoro le dice al güero, aquí nos vienen siguiendo No tenga miedo mi amigo, que yo hasta me vengo riendo De pronto se emparejaron, y las armas dispararon Dándole muerte a Roberto, y luego se retiraron Vuela, vuela palomita, no dejen nada cubierto Manda avisar a su rancho, que mataron a Roberto Tres, que mataron a Roberto